La Secretaría de Educación inició las obras de intervención en infraestructura en 411 colegios de la ciudad que presentan deterioro estructural y también afectaciones por cuenta de la temporada de lluvias. La intervención inició con la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño en Aranjuez, donde se realizarán mejoras en suelos, techos y alrededores del centro educativo que venían presentando deterioro estructural. Todo el tema de techos están supremamente colapsados, las unidades sanitarias no permiten una salubridad en la higienización, todo el acudito alcantarillado está antiguo, las redes eléctricas desbordadas porque no hay una planificación de las mismas. Las obras tendrán una inversión de 206 mil millones de pesos provenientes de las vigencias futuras aprobadas por el Consejo de Medellín, permitirán intervenir el 90% de las sedes educativas del distrito, beneficiando a 302 mil estudiantes. De las 423 sedes vamos a intervenir 411, las sedes que no vamos a intervenir es o porque están hoy en construcción por parte del FIE o porque fueron obras nuevas recientemente entregadas a la ciudad. La intervención se realizará hasta el 2024 y contempla la adecuación de colegios como el Estela Vélez Londoño en la Comuna 13 y la institución educativa 12 de octubre, donde cayó un techo sobre 15 estudiantes la semana pasada.